Bueno, continuamos aquí en Beladimir a la una con la doctora Luis Ortega Díaz, tuvimos un pequeño, una pequeña interrupción, pero aquí estamos, estamos de nuevo al aire. Bueno, doctora, sobre estos casos de linchamiento, en particular sobre sobre el caso de este chef de que fue linchado en los Ruices, la versión de prensa es que él fue víctima de un linchamiento cuando iba a ayudar a una persona que había sido asaltada y que incluso entre las personas que lo lincharon estaban algunos de los que habrían cometido ese delito, el asalto contra este ciudadano. Me gustaría saber qué versión tiene el Ministerio Público sobre el caso. Sí, las investigaciones arrojan otra cosa. Claro que los linchamientos yo los condeno y los fustigo, no estoy de acuerdo, pero estamos en esa investigación y parece ser que acababan de cometer un delito y todo coincide con que esta persona, parece, pareciera que esta persona era la que estaba cometiendo el delito, pero eso es parte de la investigación. También te quería decir otra cosa respecto a los linchamientos, es los medios de comunicación. Te decía que constituye delito cometerlo. Cometerlo. Por supuesto. Pero también constituye delito, apología del delito, los medios de comunicación. Una cosa es la información y otra cosa es la apología del delito. Entonces, si nosotros queremos generar conflicto y caos, por supuesto los medios de comunicación son un canal inmediato. Entonces, yo hago también un llamado a a los opinadores y a todos los medios de comunicación, ser muy ponderados en este tipo de información. Sí, claro, una cosa es la cobertura de información y otra cosa es hacer fiesta con eso. Son dos cosas distintas, para decirlo en términos absolutamente francos. También le pregunto, doctora, ¿hay investigación sobre funcionarios, a funcionarios policiales que hayan permitido o estimulado este tipo de cosas? No, no, no tenemos hasta ahora conocimiento de ningún caso donde hayan participado incitando o estimulando. En todo caso, si sabemos de algún de alguno, inmediatamente iniciaremos la investigación. Ah, y le pregunto, ¿cómo hacemos para que se acabe con esto? O sea, para que la gente no sienta que no hay justicia y que lo que sale es linchar a los delincuentes. Sí, es una, es todo el Estado que debe participar en eso. Propiciar políticas criminales, o sea, una política criminal, una política que vaya dirigida primero a la prevención. ¿Cómo trabajamos en la prevención? O sea, tú tienes que a los jóvenes garantizarles un ocio creativo, que tengan escuelas, canchas deportivas, provocar, incentivar al joven a eso. Y los medios de comunicación también juegan un papel importante allí, porque el paradigma no puede ser la riqueza fácil y súbita, no puede ser el pranato, un arma de fuego. Por eso también la política del desarme es importante. ¿Cuál es su balance de la OLP? Bueno, nosotros lo tenemos, creo que en la última vez que vine aquí, hiciste la misma pregunta, yo te dije que leyeras el informe y seguro que no lo has leído porque me estás haciendo la misma pregunta. Le tengo que preguntar porque si hay una OLP se supone que esa OLP tiene que haber dado resultados y no estaríamos viendo esas cosas. Bueno, pero fíjate una cosa, el informe nuestro de la OLP, página 21 está. Te invito a que lo leas y a todos los venezolanos a través de nuestra página web www.mp.gov.be. Allí se habla del trabajo que nosotros hicimos. Acuérdate que las OLP las ejecuta el Ministerio. El Ministerio de Interior Justicia y Paz. Claro, pero ustedes tienen una labor de acompañamiento y de auxilio. No, de acompañamiento no. Nosotros participamos es las personas que son detenidas, garantizar que no se les viole los derechos humanos. En el caso de la identificación de las personas, las personas que son aprendidas y que son puestas a la orden del Ministerio Público. Por cierto, que tenemos un trabajo muy bueno porque a todas las que son presentadas a la orden del Ministerio Público, nosotros lo primero que hacemos es un chequeo médico para ver cómo está su estado de salud. Doctora, hay otros temas. Uno de ellos, por supuesto, retomar el caso. Tú veremos qué novedades hay en la investigación, si nos puede decir algo. Claro. Fíjate que allí hay nueve personas privadas de libertad. Todavía falta por capturar una y vamos a solicitar dos nuevas órdenes de captura. Estas personas que están privadas de libertad, muchas de ellas tuvieron participación directa. Es decir, que le hemos imputado el delito de homicidio según las circunstancias de participación a distintos de ellos. También muchos que financiaron esas operaciones y también los que resguardaron, o sea, trataron de proteger a quienes cometieron estos hechos. En total nueve. ¿Vinculados al llamado topo? Vinculados al llamado topo. ¿Y del topo no se sabe nada todavía? Hasta ahora no ha sido capturado, pero yo confío en que sí va a ser capturado, va a ser aprendido y lo vamos a tener enfrentando la justicia. Pero fíjate que allí también te quiero señalar, el Ministerio Público no ha abandonado esa zona. Nosotros todavía seguimos allí. Adelantando esta investigación, hemos encontrado armas, chalecos, dinero en efectivo, municiones. O sea, los hallazgos relacionados con este hecho han sido bien interesantes y son parte de la investigación. Además, estamos haciendo un trabajo articulado con la Fuerza Armada Nacional. No sé si has visto a través de algunos medios de comunicación. Estas cosas que son tan bonitas, los medios de comunicación deberían propagarlas. Hemos hecho algunas inspecciones, hemos tomado algunas medidas. Incluso el propio ministro de la Defensa estuvo presente allá conjuntamente con el fiscal superior de Bolívar y el director de protección al ambiente del Ministerio Público, haciendo un trabajo. El trabajo ese que nosotros dijimos que íbamos a adelantar allí y haciendo algunas propuestas para recuperar algunas zonas y evitar la contaminación de las aguas y de los suelos, especialmente por el uso de sustancias altamente contaminantes, como es el mercurio. Fíjate que recientemente se produjo la muerte de dos mineros, pero esto no fue por hechos violentos. Murieron intoxicados. Por cierto, que aquí cargo los protocolos de autoxia. Los cargaba para decirte que están saliendo del horno. Los dos protocolos de autoxia que revela que murieron por inhalación de los gases producidos precisamente por el mercurio. Como estaban bajo tierra y los gases emanados del mercurio, les produjo inmediatamente la muerte. Derivado de la minería ilegal, por supuesto. Derivado de la minería ilegal. Y que la intervención del Estado fue inmediata porque, con toda casualidad, allí estaba el Ministerio Público y también estaban algunos equipos de la Fuerza Armada. O sea que la intervención fue inmediata. No es cierto que eso dejaron abandonado a esas personas. No, eso no es cierto. La intervención fue inmediata porque estábamos en el sitio. Y fíjate que todo fue oportunamente. O sea, la respuesta del Estado fue oportuna, como tiene que ser, ¿no? Y seguimos trabajando allí. Nosotros tenemos un plan que no hemos terminado. Queremos hacer esa propuesta, un plan para la recuperación del ambiente en esa zona. Fíjate que las cabeceras del Caroní, es importante protegerlas. Claro, me imagino que ustedes, y eso lo conversamos la vez pasada, me imagino que tendrán que hacer un análisis sobre las empresas que van a participar en este arco minero, las actividades que se van a hacer y si eso se va a hacer apegado o no a las normas ambientales. Claro, hacerles el seguimiento porque eso es importante. Que se establezcan mecanismos donde los mineros también puedan rápidamente negociar el oro que sacan. Porque ahorita los mineros sacan el oro allí de manera anárquica y los venden a quien ellos quieran. No hay un control por parte del Estado. Por lo menos esto nos va a permitir tener cierto control y tener a quien exigirle. Así es, tenemos que hacer la pausa, doctora Luis Ortega.